Vamos a reaccionar a un video de Misa Ok, pues vamos a verlo, no lo he visto, así que pues nada No podría describir el contenido de Misa, es demasiado extraño Vamos a verlo, ya está Ok, sí se pausa Nice, 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 ok ¿Se acuerdan cuando dije que quería hablar sobre el shitposting? O sea, se dan cuenta de lo random con lo que empezamos y van a ver que esto no tiene nada que ver Esto es como crear un meme, un meme de estos de shitposting Eso es lo único que puedo decir, me agrada el contenido random Pues se le ven bien, eh Sí, sin duda se le ven mejor que a mí ¡Maldita sea! ¿Cómo se supone que vamos a terminar nuestro próximo video? ¡No lo sé! ¡No puedo editar con estas pinzas! Ok, ok, ok Ah, es cierto, es cierto Estas introducciones las creía como una excusa De que no ha subido video en un mes Queremos que cortarlas Ok, ok, ¿qué? Te van a crecer manos de nuevo, no te preocupes Te lo prometo Ok, 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 ok ¿Listo? A las 3 Es que vean... Bueno, eso no Eso no Bueno, sí, pero no Esto A las 3 Es que vean el nivel de edición para un video que... Para una introducción Literalmente vamos 44 segundos de video Es que fue todo... Solo la introducción, ese... No sé Se la rifan Quiero... Oigan, esto no tiene nada que ver con el video Bueno, sí un poquito Quiero una máscara como esa Y de hecho, más que la máscara de Mayora Me gustaría tener una máscara de Eku Yo quiero una máscara de Vicos Imagina una máscara mía Imagínense La cabeza de Dr. Simi Pero en lugar de la cara de Dr. Simi Sea mi cara de VTuber O sea, mi cara de mono Oh, ¿qué tal? Bienvenido Hola Oye, ¿por qué esa cara? ¿Te ofrezco una bebida? Estuve equivocado toda mi vida Lo siento mucho, amigo ¿Te ofrezco algo de beber? Creí que lo sabía todo Pero en realidad no sé nada Soy un tonto ¿Puedo imaginarlo? ¿No quieres una bebida? ¿Algo? ¿No te ha pasado que crees saberlo todo Hasta que te das cuenta Que hay preguntas que no puedes responder? ¿Entonces no vas a querer nada? Oye, voy a cerrar 20 minutos Si no quieres nada Todo empezó hace unos días ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? Ni siquiera sé quién eres Haciendo contacto con la base lunar Con cuidado, lentamente Otro aterrizaje perfecto Equipo, bien hecho Buenas tardes chicos Soy Misa Chicos A ver Otra cosa que también hace Siempre Misa en sus videos Es una introducción A él Sentado en la silla Esto estuvo normal Pero he visto unas muy buenas El conocimiento es poder Así es Es una frase que solía decirme mi abuelo Todo el tiempo Y mi abuelo era una persona muy sabia Que siempre Que no eso del conocimiento es poder Era un meme Decía la verdad Porque también decía que las gallinas eran vampiros Pero eso del conocimiento es verdad El conocimiento es poder Yo chicos Soy una persona poderosa Así es Gracias a mi conocimiento Tengo poderes Y te lo puedo comprobar Mira, puedo hacer flotar este frutis Y yo quiero Y gracias a mi amplio conocimiento Es que puedo responder cualquier pregunta Que me hagan de manera correcta Y pensándolo bien Yo no merezco tener este conocimiento Solo para mí La gente merece resolver sus dudas Entender cómo funciona el mundo Y al fin dormir en paz Después de haber resuelto sus incógnitas Así que como lo hago ¿Qué tiene de atrás en el fondo? ¿Es una mini portal gun? No les da eso No les da eso, ¿no? Toda la gente usando el hashtag Preguntapamisa Me hicieron preguntas Para yo responderlas Con mi increíble intelecto Con el fin de que yo pueda Responder sus preguntas Y sus dudas Sin importar que tan pendeja Sea la pregunta Oh, sí chicos Así que vayan por palomitas Y pónganse cómodos Porque esto es Preguntas de Twitter Parte No sé 40 creo Empecemos ¿Por qué te ves tan sensual con tutú? No, tengo idea De dónde sacaste eso Porque yo nunca he usado un tutú Y no pienso usarlo nunca Realmente Ven chicos ¿Hay alguien afuera tocando la puerta? Voy ¿Qué prefieres? Serían o Will Smith Yo no usaría un tutú Sé que mi Que mi avatar de mono De VRChat Usa un tutú Y el meme Y todo está gracioso Changuito con falda Y lo que quieran Pero creo que tengo mis límites Y mi límite está En la botarga de mono ¿Ok? Definitivamente el cereal Porque el cereal Nunca golpearía a nadie ¿Cómo descubriste Que los plátanos son radioactivos? Pues me di cuenta Cuando descubrí esto Observa ¿Qué harías si un día Despierto haciendo una paloma? Ah, no será la primera vez El lunes me pasó lo mismo ¿No puede ser otra vez? ¿Mario o Sonic? Vamos Esa pregunta es muy fácil Obviamente Mario ¡Mamma mía! ¡Oh, oh! No vamos a negar Que estaría cool Que en todas las casas Tengan un traje de Sonic Pero no es necesario No es necesario ¿Ok? Hay cosas más importantes Aunque Si hablamos de un traje De Teletuby rojo Me lo pensaría Tal vez ahí sí ¿Hola? ¿Y ese hate Al caracol Número 73 La grieta que tenía Se expandió Haciendo que la concha Se quebrase Para que Rodrigo No sufriera Lo sacrifique Es horrible Que todo se derrumbe Así ¡Haz un truco en skate! Ya dijiste hermano Radical Va a volar No se va a caer Una de dos Ok ¿Estás vestido? Sí Yo siempre estoy vestido ¡No a la mierda! ¿Por qué Kirby siempre aparece Detrás tuyo? ¿Qué? No, no sé De qué hablas Detrás de mí no hay nada ¡No! ¡Foygan! Miren ¡Ay! Espérense No, no, no Espérense 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 No, no quería hacer esto Eso es una buena inversión Un Kirby Con un cuchillo No, no sé De qué hablas Detrás de mí no hay nada ¿Qué tal una canción Del verano? ¡Oh, me gusta como piensas! Debo admitir que con este calor Empiezo a tener un poco De inspiración musical Así que hagamos La canción del verano Cosas de ser músico Cosas de ser músico Y youtuber al mismo tiempo Pero que tu contenido No vaya especialmente De música Que puedes crear música Para algunos videos De forma súper casual Ventajas Ventajas que algunos tienen Mira, te voy a enseñar Lo que yo hago Para quitarme el calor Normalmente Se llama bien Tu estrés Tranquilo Ok ¿No hay oxígeno ahí dentro? Mala idea ¿Cuándo nos vas a enseñar trucos Con el cuchillo mariposa? Claro, si tienes tiempo Viendo mis videos Sabrás que puedo hacer Unos cuantos trucos Con la navaja mariposa Pero que la gallo No significa que te tienes Que poner riesgo tú Pero para que veas Que no es tan fácil Voy a hacer un pequeño tutorial Miren, en este video Voy a usar esta navaja mariposa Para que entiendan Y tengo que asegurarme De que no está Me dan miedo No tengo ni la menor idea Cómo hacer ese efecto Si algún día me lo pidieran No se me ocurre como No, nunca Y yo creía que no existían Hasta que un primo Fue atacado por uno Corre video de mi primo Siendo atacado Oye, avestruz Come un poco de esto Oye, ¿sabes dónde está el baño? Me dijeron que estaba por allá Pero la verdad es que ¡Ay, con tu puta madre! ¿Qué te pasa? Pobre primo No se recupera Y debido a esta agresión Es que me propuse hablar Con un avestruz El único problema Es que en la ciudad Donde vivo No hay zoológicos Así que tendría que viajar A otra ciudad Solo para ver un avestruz Frente a frente Y es exactamente Lo que voy a hacer Se va a vestir de avestruz Se va a vestir de avestruz Me voy de viaje Y así fue como Misa inició su viaje A Ciudad de México Al zoológico más increíble del país Emocionado llegó al lugar Solo para darse cuenta Que los lunes está cerrado No mames Misa Revisa antes Pende... Chicos, ¿todo eso que vieron? En serio pasó De verdad fui a Ciudad de México Al zoológico Y en serio estaba cerrado Se salvaron por hoy Putas avestruces ¿Estás dormido? Ah, de... En verdad Y por... Bueno, nada Ay, no Nada, sin comentarios Sin comentarios Déjame checar Oh no, estoy muerto ¿Cuánto mide el sol? Saludos desde tu techo Ah, es muy fácil El sol mide... Desde mi techo ¿Cuántos ponies caben en tu casa? Mira, no voy a responder eso La última vez que quisimos responder esa pregunta Pasó esto Ahora no podemos usar este baño ¿Por qué no puedes volar? ¿Quién dijo que no puedo volar? Mira esto, viejo ¡Ya me voy! ¿Has tenido algún perro? Aparte del de peli Oh sí Vaya que tenía un perro Hace mucho tenía un perro hermoso Sin duda era especial Aún lo recuerdo ¿Cómo podría olvidar al perro más maravilloso de todos? Ese era el mejor... Oigan ¿Es imaginación? ¿O eso no es un perro? Perro que he visto en mi vida Ese era un buen perro la verdad ¿Cómo lo extraño? ¿Qué haces después de grabar un video? Llorar, dormir y cagar Todo al... Ah, ok, ok, ok Es un golden, es un golden Es que hay perros que se... O sea ¿No les pasa que a veces hay perros que son tan diferentes entre sí Por las razas Y dices Ah, ese era un perro Yo pensé que era... No sé El típico, ¿no? Los perros estos que parecen lobos Ah, pensé que era un lobo, ¿no? Ok, ok Me pasa a veces Me pasa a veces Al mismo tiempo ¿Hiciste algún graffiti? ¿Cuál es tu programa de TV favorito? Oh, tengo un programa favorito que realmente no sé ni cómo se llama Pero es un programa de televisión que veo desde que soy niño En serio, es muy divertido Y de hecho lo pasan en casi todos los canales ¿Has visto Barbie Feritopia? No, no estoy seguro de que sea eso ¿Es una película de Barbie? Mira, si me preguntaste Supongo que es porque debe ser una muy buena película Y definitivamente tengo que verla Así que Si me disculpan un momento Para disfrutar la película como todo el mundo lo hizo Voy a buscar el DVD Pira Sí Bueno, eh Pero No, nada Está bien Ok, chicos Lo tenemos Bueno, me preguntaron si la vi Y pues supongo que Si me preguntan es porque me la recomiendan, ¿no? Así que si me disculpan, chicos Disfrutaré de esta bella película de Barbie ¿Era de hielo? Ah Dos horas después porque fui a reclamarle al güey que me vendió la película pirata equivocada Bueno, chicos Después de todo eso al fin tengo la película real Me pregunto en qué años estrenó esta película Oh, no La película está completa en YouTube Muchas gracias a la persona Es lo que había pensado O sea, cuando fui a comprar la película O sea, hoy en día Tan fácil que es conseguir películas por internet Serio necesidad de ir a comprarla y Posiblemente algunas películas así Súper Súper Me Hasta las encuentras en el propio YouTube Si se vio la película A la persona que preguntó por esta película Te odio ¿Ya grabaste el video? Oh, espérate güey Estoy en eso ¿Puedes decirnos algún dato curioso que conozcas? Sí Super Mario fue a la guerra de Vietnam No, no estoy bromeando Hay un juego y todo En el que tú eres Mario Y tienes que pasarle bombas a tus compañeros No es broma Ok Búscalo Hola Misa Quisiera saber qué opinas de mi nueva silla Lo personal a mí me gusta Pero a los vecinos se me quedan viendo feo Pues Está chida Pero ¿Tus vecinos te ven cagar? Misa Hola ¿Cuál es tu película favorita de Barbie? ¿Por qué? ¿Te puedo decir cuál no es mi favorita? ¿Qué película de Barbie es tu favorita? ¿Qué pe... ¿Por qué tantos pe... ¿Por qué todo el mundo le está preguntando cosas de Barbie? Preguntas sobre las películas de Barbie ¿Cómo hago el agua? Tengo sed y no sé cómo hacer el agua Explícame A veces me recuerda a una pequeña y bonita historia con mis amigos Estábamos en un hotel y nos cobraban las botellas de agua ¿Está bien? Estábamos todos sedientos pero no queríamos gastar dinero en botellas de agua Porque era muy cara Pero descubrimos que en medio de los pasillos Había una máquina de hielo Creemos que el hielo era gratis ¿Por qué chingados el hielo era gratis Y el agua no? El punto es que cada cierto tiempo Agarrábamos hielo de esa máquina La llevábamos al cuarto ¿En serio? O sea, es... Y nos poníamos a calentar la comida Ay, no puede ser No puedo creerlo No, ok, ok, no Hasta yo tengo mis límites Sé que suena estúpido y desesperado Pero no pagamos ni un solo peso ¿Por qué dejaste de salir en el programa de iCarly? Porque ellos se olvidaron de mí Pero yo nunca me olvidaré de ti Qué miedo ¿Por qué tiene eso? No Qué miedo ¿Qué miedo? El más cuatro y cambio de color a azul Ah, no mames Estás viendo que tengo un chingo Y aparte ¡Todos son verdes, culero! ¿Eso en realidad es una simulación? Wow Ah, no lo sé Pues yo me siento bastante real A menos a que estemos en un mundo virtual ¿Cuál? Wow Esta pregunta la hizo YouTube La cuenta real de YouTube Latinoamérica ¿En serio? Los chicos de YouTube siguen mis videos Me pregunto qué me han preguntado ¿Por qué crees lo que crees? No puedo creerlo En verdad los de YouTube le hicieron la pregunta Bueno, igual Su pregunta muy Difícil ¿Haces cameo? Con razón querías verlo Yo no lo había visto No sabía que había un cameo Pero que no soy yo Que eso es un chimpancé Por favor En verdad Mi mono no es un chimpancé Los chimpancés no tienen cola Mi chango sí tiene cola O sea, está bien que hagan las bromas Ah, miren Un mono Jaja Ah, es Vico Pero no todos los monos Soy yo Pero no O sea, si ven un orangután Un gorila Cualquier No soy yo ¿Ok? No soy yo Se vienen cositas Maldito reyes ¿En qué creo? ¿Qué es lo que debo creer? ¿Quién soy? ¿Y si creo en las cosas equivocadas? Ya no sé en qué creer Después de ese día Misa fue al monte San Castiabro A buscarse a sí mismo Se dio cuenta que todo lo que creía estaba mal Él creía que el jugo de naranja era saludable Pero realmente tiene un chingo de azúcar Y por eso prometió Nunca confiar en ninguna otra fruta Y así fue como la cuenta oficial de YouTube en Twitter Me causó un colapso mental Y ahora estoy aquí Te haces bien ¿Te necesitas un refri? Y ahora simplemente no sé en qué creer Será mejor que me vaya ¿Quién es esa chica? Es una piña, güey ¿Viene de seguido por aquí? ¿Qué? Es hermosa Es una fruta Es la fruta más hermosa que he visto en mi vida Güey, es una fruta ¿A dónde va? No tengo idea Las frutas no se mueven Ah, olvídelo Ahora sé Hay que creer En los fantasmas Esa piña se movió sola En el amor Largo de mi bar Ok Nice Ya saben Es canadienizo y todo Por si no lo conocen Yo creo que no lo conocen Pero por si acaso Eh... ¡No! Ok, la moraleja Vamos a sacar las moralejas de este video Que este... Todos los videos de este tipo de cosas Tienen que traernos algo positivo Moraleja 1 No gasten su dinero en trajes de Sony Hice una mala inversión ¡Gracias! 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 ¡Nemí!